Hola amigos, soy Marcos Krujewski, nuevamente en el tiro federal de Buenos Aires. Si el tirador quiere tener un buen rendimiento y quiere que todo funcione bien en la competencia, no tiene que tener trabas. Otra de las piezas importantes es el retén del percutor, es el tope donde se frena justamente el percutor y suele rajarse, siempre en la parte más angosta donde se rajan, pero esto obviamente la rajadura puede ocurrir hacia otro lado, se rompe y entonces ahí empezamos a tener trabas. Tenemos que estar atentos a este tipo de roturas y cambiarlo a tiempo. En las correderas que tienen fibra óptica como esta, las fibras también suelen gastarse y no es raro que se vuelen en una competencia, entonces también hay que chequearlo cada tanto o cambiarlo. La segunda cosa que siempre también hay que tomar en cuenta es el retén de corredera, que es esta pieza que está acá. Esto a veces se quiebra, por fallas de material, porque se rompió un pedacito. Otra de las piezas que también puede romperse, esto se llama cadeneta, que es lo que mantiene unido el cañón y es por donde pasa el perno justamente del retén de la corredera. La otra pieza también que hay que revisar es el botador. Es la pieza que cuando el caño y la corredera van hacia atrás, choca la vaina, golpea en el botador y la arroja hacia afuera. ¿Cómo es el botador? El botador tiene como una patita hacia adelante, que tiene un ángulo determinado, lo que hace que la vaina golpee y salga hacia un lugar determinado. Cuando se rompe la patita, ya no expulsa más la vaina. Otra de las cosas que suelen suceder es quebrarse algunas de las patitas de abajo. Ahí no hay demasiado inconveniente, si se quiebra una sola, porque siempre va a seguir funcionando porque queda dentro de la pistola.